Este 2022 se ha detectado el doble de casos de dengue en Quintana Roo comparado con el mismo periodo pero del 2021, al pasar de 12 a 30 personas enfermas y según el reporte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en la entidad, es el municipio de Benito Juárez el que presenta más de estos casos con 12 entre no graves y graves o con signos de alarma, seguido de Otompe Blanco con 10 y de Tulum con 4. Al respecto, José Joaquín Calderón Martínez, director de salud en Benito Juárez, señaló que ya trabajan de la mano con la jurisdicción sanitaria número 2 para atender el tema, con acciones preventivas, principalmente la llamada descacharización y la fumigación de zonas de mayor incidencia. Ya estamos trabajando con ellos, desde las semanas de pasada estuvimos haciendo algunas acciones de descacharización precisamente y estamos apoyando para que se lleven a cabo los procesos de fumigaciones. En este momento, parte de las actividades que se están haciendo por parte del municipio es esa, en coordinación con la Secretaría de Salud. Vamos a dar prioridad a aquellas zonas donde nos están dando altas concentraciones de resultados sintomológicos, o sea, donde hay presencia de la larva, que es donde se está haciendo, y aquellas áreas donde se tiene mayor acumulamiento de cacharros, basura, pues, de ese tipo. Aseguró que ya se tiene un programa para verificar el tema de las llanteras que fungen como criaderos de moscos y que han sido el problema de toda la vida, para lo cual se ve la factibilidad de contratar una empresa que pueda destruir todo ese material. Ya se ha visto la factibilidad de que va a venir una empresa porque destruyen la llanta por completo, la transforman casi en polvo, ¿no?, un material que es utilizada posteriormente para algunos productos que lo mezclan con otros productos químicos y hacen ellos un producto de eso, ¿no? Entonces, estas llanteras ya se… o sea, vamos, ya tenemos un punto donde se van a concentrar las llantas y esta empresa se va a venir a hacer cargo del manejo y destino final que se le va a dar. Comentó también que en el caso de basureros clandestinos, buscan tener una colaboración con otras dependencias como servicios públicos y la dirección de ecología para poder ubicarlos y desaparecerlos. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Más, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.